4,108 salvadoreños han retornado hasta la fecha desde Estados Unidos durante el 2017, un incremento de 27% respecto al año 2016. Cuando esta población llega vía aérea, es atendida en la oficina de recepción al migrante ubicada en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Sin embargo, a partir del mes de abril, el lugar será clausurado. El motivo es que serán trasladados hasta la Dirección de Atención al Migrante en San Salvador. En estos dos autobuses donados por la Organización Internacional para las Migraciones. Pues a partir de que la población retornada creció, ese centro ya no presta las condiciones adecuadas de espacio para poder darle toda la atención que nosotros brindamos a los retornados. Y creemos que tiene actualmente la capacidad de recibir tanto los que vienen de México como los que vienen de Estados Unidos. Diferente es el panorama de salvadoreños retornados desde México. La cifra disminuyó en un 32.7% en 2017 respecto al año anterior. Esta población desde hace dos años es recibida en la Dirección de Atención al Migrante con apoyo de diferentes instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía, ISNA y COGNA. La donación realizada en esta ocasión también comprende una planta eléctrica para mejorar la labor en una oficina que ya trabajará al 100% de su capacidad con la nueva estrategia. El Salvador está dando un paso fundamental a la hora de establecer un programa diferenciado y poder atender las necesidades particulares de cada una de las personas que regresan. La atención psicológica, de alimentación y de necesidades básicas también incluye a niños, niñas y adolescentes. En este año, 1.098 han sido retornados, un 21% menos que en 2016, cuando se atendieron 1.400 casos. A futuro, la apuesta de migración y extranjería será la construcción de otro edificio para atención de migrantes, con inversión de 2.8 millones de dólares, donde se podrá recibir por separado a menores de edad con adultos. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.